La noche de este miércoles, seis elementos de la Guardia Nacional resultaron lesionados luego de sufrir un accidente en la desviación de la Autopista México-Puebla al Aeropuerto Internacional Hermano Cerdán, en Huejotzingo, por lo que tuvieron que ser trasladados al Hospital Militar Regional de Puebla en un convoy encabezado por una unidad de suma. Ocurrió un asalto la noche de este miércoles en el barrio de San Gabriel, en el municipio de Acatzingo, en el estado de Puebla. Los hechos ocurrieron cuando un hombre, que circulaba a bordo de su camioneta tipo pick-up, fue sorprendido por un grupo de asaltantes quienes lo despojaron de su vehículo. Al punto acudieron elementos de seguridad quienes acordonaron la zona para iniciar con las investigaciones correspondientes. Por fortuna, el conductor de la camioneta resultó ileso. Ocurrió un fuerte incendio en el periférico ecológico a la altura de la carretera federal Atlisco, en donde las llamas alcanzaban varios metros de altura. Tras un llamado de emergencia, cuerpos de bomberos acudieron al punto para realizar las diligencias necesarias para la mitigación de riesgos y así evitar que se generara nuevamente un incendio. Policías municipales de San Pedro Cholula aseguraron a un hombre que viajaba a bordo de un vehículo con reporte de robo en el barrio de Santiago Mixquitla. Los hechos ocurrieron cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaban un recorrido de vigilancia sobre la calle 5 de Mayo y 16 Poniente, luego de que vecinos del lugar reportaran a un hombre a bordo de un taxi que obstruía la entrada de su domicilio, por lo que entrevistaron al conductor solicitándole los datos del vehículo y al no poder demostrar su propiedad, consultaron el estatus del auto y confirmaron que contaba con reporte de robo. El hombre quedó a disposición de las autoridades. La noche de este miércoles ocurrió un apartoso accidente en el municipio de Tehuacán, Puebla. Los hechos ocurrieron cuando el conductor de un vehículo tipo sedán color blanco se impactó contra un automovilista que circulaba con su hija menor a bordo de un automóvil negro. De acuerdo con los primeros informes, el responsable de este incidente circulaba exceso de velocidad y luego de impactarse contra el otro vehículo se dio a la fuga. Al punto acudieron elementos de seguridad quienes brindaron apoyo a los afectados. Abigail Villegas, Noti13.